El próximo parche, es decir, el 13.18, vendrá para el 13 de septiembre, y Riot está planeando los siguientes cambios. En bufos tenemos a Irelia, a Wen pero en la jungla, a Jin, a Kennen, a Senna y a Thresh. Mientras que los nerfs van enfocados a Jarvan IV, Cain el rojo, a Rel, Tryndamere, Zaya y Ceri. Además, el Filo de la Tormenta tendrá un bufo. Mientras que la Espada de Shoujin vendrá con un nerf. Y habrá un ajuste a la Corona de la Reina Fragmentada, y nuestra poderosísima es Tatic en la limpieza de oleadas. Esto puede significar un nerf bastante grande para muchos magos, y ADC como tipo Kai'Sa, que la estaban usando bastante. No me gusta dar esta información a medias, pero en unos cuantos días, Spider Axe nos va a dar los detalles completos, y les voy a traer un video más completo sobre esto. Poco a poco tenemos que hacerlo tradición, porque a veces subía y a veces no, pero espero les sirvan estos pequeños videojitos. ¡Pero espera! ¡No te vayas! Aún tengo más sobre botines y contenido random de League of Legends. Quizás alguno de estos videos te sirva.